La alza de los combustibles por octava semana consecutiva creó preocupación entre choferes de transporte público. Aneudis Martich en directo con nosotros tiene detalles. Aneudis, adelante. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Las alzas consecutivas en el precio de los combustibles, pese a que en días pasados el ministro de Industria y Comercio, Nelson Tocasimó, indicó que la tendencia sería a la baja, han continuado. La situación es preocupante, a decir del sindicalista William Pérez Figuereo, quien asegura que si los precios de los derivados del petróleo continúan en aumento, se verían en la obligación de incrementar los precios de los pasajes. Esto va a generar en ciertos inconvenientes en el país, que ya hemos visto que han anunciado algunos sectores, y nosotros tendríamos que hacer un reajuste en la tarifa. Cosas que no nos gustan y que le cae muy mal al pueblo dominicano, pero ya cuando llegamos a un extremo, tenemos que tratar de sobrevivir con esto. Esta opinión también es corroborada por choferes que operan el transporte público de pasajeros. Estamos en ese aspecto, hay que aumentar el pasaje de nuevo, porque el gobierno lo comenzó, tenía 13 semanas bajando los combustibles, y llevaba como por ciento subiéndolo de nuevo, así que estamos en lo mismo. Es un abuso lo que está haciendo el gobierno con nosotros, ya no aguantamos más. Apiánse de nosotros, por favor. Es abusando que están con la ciudadanía. Asimismo, usuarios de este mismo tipo de transporte se quejan de los incrementos continuos. Bueno, un peso que suba afecta, es normal, en todo, cualquier cosa afecta. Porque cuando todo un supermercado que usted compra hoy en 5 y mañana le venden a 6, es un aumento. Porque digamos, un combustible a 107 pesos y que lo suba, ¿a dónde vamos a llegar? El Ministerio de Industria y Comercio y MIPIMES dispuso de un aumento a partir de mañana de 5,90 al galón de las gasolinas premium y regular, que a partir del sábado se venderá a 230,80 y 215,20 respectivamente. También dispuso un alza de 1,70 al gasoil óptimo. En tanto que mantienen su precio el gasoil regular y el GLP, que es el más utilizado por las amas de casa. Esta es toda la información que tengo ahora. Retorno contigo al set de noticias.